De vuelta en Market, Economía y Negocios. El mundo, escuche bien esta información, porque la COVID ha cambiado todo el sistema, todo se maneja ya por las redes, y oigan bien esta información. Durante los últimos seis meses han crecido hasta un 80% las amenazas de seguridad, robo de identidad y fraude en las transacciones digitales en Latinoamérica, según datos de la empresa BOSI. Este incremento se explica en parte por haberse triplicado las solicitudes a canales de atención al cliente en línea y por teléfono durante la pandemia de la COVID-19, por lo que los piratas informáticos se han centrado en la actividad con mayor intensidad. La empresa explica que los piratas informáticos centran cada vez más sus actividades delictivas en las personas que usan la banca virtual o atención al cliente vía telefónica para solucionar su solicitud. La empresa BOSI está especializada en tecnología para el reconocimiento biométrico de voz y proyecta fortalecer la adopción de dicha tecnología en Latinoamérica para contrarrestar los intentos de fraude por parte de los hackers en diferentes sectores productivos como la banca, riesgo que va lamentablemente en aumento. En las últimas noticias tecnológicas, ya que tú estás, digamos, tan digital, se registraron problemas de funcionamiento en Google, YouTube y Gmail, mientras que Twitter cerrará su aplicación de video directo en marzo del 2021. Más detalles con Jennifer Peña. El apagón de Google pone el foco sobre los riesgos de la era del teletrabajo. Millones de usuarios y empresas de todo el mundo dependen de Google para comunicarse, organizar sus agendas o trabajar en línea. Y es que la mañana de este pasado lunes, múltiples de servicio de la compañía de Gmail, YouTube, Google Map y otros servicios de almacenamiento sufrirán una caída por 45 minutos. Este fallo debido a un problema de almacenamiento interno en el sistema de autenticación que puso de manifiesto la gran dependencia de los gigantes tecnológicos y no es la primera vez que algo así ocurre, pero ahora con el auge del teletrabajo, fruto del coronavirus, estos accidentes son mucho más graves. Mientras que Twitter cerrará la aplicación en directo en marzo del 2021. Y es que la red social Twitter anunció este martes que cerrará la aplicación para emitir video en directo desde Periscope en el 2021, al considerar que se ha vuelto insostenible a causa de la caída del número de usuarios en los últimos años. Y es que la verdad es que la aplicación se encuentra en un estado de mantenimiento insostenible y lo ha estado por bastante tiempo. En los últimos años hemos visto una caída de usuarios y sabemos que el costo de mantenerla aumentará a medida que pase el tiempo, apuntaron en un comunicado desde Twitter que adquirió la aplicación en el 2015. En los próximos días dejarán de crearse nuevas cuentas en Periscope y en marzo del 2021 la aplicación dejará de estar disponibles en las tiendas virtuales. Hasta entonces, los internautas que deseen podrán descargar una copia de sus videos y datos para conservarlos. Para Marker Economía y Negocios, Jennifer Peña. Gracias Jennifer Peña, al llegar las 7 de la noche, hora de inicio del toque de queda, algunas paradas del transporte público se abarrotaron de personas en toda la capital que se dirigen hacia sus hogares violando el distanciamiento físico, el cual tampoco se cumple en algunos sectores de la capital dominicana. Las paradas de transporte público del kilómetro 9 en la autopista Duarte es una de las que a diario recibe miles de usuarios que buscan en qué transportarse hacia sus lugares de destino. Frente a las aglomeraciones que se producen, los choferes exhortan al gobierno a que se haga un rejuego con los horarios de los empleados, tanto públicos como privados. Sale todo el mundo a la misma hora. Es una hora que se mueve el pasajero. Todo el mundo a la misma hora. Esa es la situación. Y la situación de cuatro pasajeros, que nos están mandando seis pasajeros. Se amolotan todos los pasajeros a la misma hora y por ese es el problema. Si ellos quisieran, entonces despachan un personal a una hora y otra hora, yo pienso que eso puede aparear la situación. Agregan los choferes que el cúmulo de personas en las terminales de autobuses es difícil de controlar, mientras que hacia el interior de los barrios del Gran Santo Domingo, sus residentes aseguran que en esos sectores tampoco se respeta el distanciamiento físico. No sé si será un asunto de desconocimiento, de falta de conciencia, pero la gente no está en eso. Algunos consideran que hasta que las autoridades no arrecien la persecución a los violadores de las disposiciones del Poder Ejecutivo, la ciudadanía no acatará el mandato del gobierno para que se respeten los protocolos sanitarios anticoronavirus. Gracias, Julissa. Oye, Eddie, la verdad es que ese es un lío, porque la gente está trabajando hasta las 5, las 5 y media y hasta las 6. Entonces, a esa hora ese grupo de gente desesperada por llegar a su casa porque no quiere amanecer trancado. Entonces, la verdad es que está bastante difícil. Pero aparte de eso, los propios choferes, ya a esa hora hay una gran cantidad que se han ido para su casa. Entonces, aumenta la demanda de pasajeros, disminuye la oferta de choferes. Entonces, eso está creando un verdadero caos. ¿Tú recuerdas, Bundo, que eso existía en el primer decreto que tiró Danilo Medina? Era hasta las 7 y Luis Abina lo llevó hasta las 9. ¿Por qué? Por ese problema del transporte. Porque este es un país, lamentablemente, el mundo lo ha dicho, y lo he dicho yo, que hay que crear más metros, más teleférico, más autobuses, menos carros, porque se aglomera todo el mundo a la misma hora. Porque no hay que ponerse el problema. Hay que buscarle una solución, porque yo lo estuve viendo ayer, y uno que tiene carros del mundo, para uno eso no es problema. Pero una gente, una mujer, una joven, una persona mayor que está trabajando y tiene que irse a su casa, y con ese problema de tantas personas juntas, y que incluso estaban hasta peleando por meterse en los carros y en la guagua voladora. Así que el presidente Luis Abina ver, que le ponga atención a esto, porque si estamos pensando en reducir los contagios, y la gente se está aglomerando uno encima de otro, pues entonces es como dice la gente, desarropando un muerto para arropar a otro. Contrario a lo que pasaba en años anteriores, este año, en esta época, en estos días, se observa un movimiento lento, lento, de pasajeros hacia la zona sur del país. Una historia con Moisés González. La crisis económica generada por la pandemia del coronavirus y la alta cifra de contagios en República Dominicana parece que harán de estas unas navidades atípicas y con poco flujo de pasajeros viajando a los pueblos para visitar a sus familiares y seres queridos. En medio de lamentos por el poco movimiento en las paradas de autobuses, los choferes pidieron al gobierno acudir en auxilio, como lo han hecho con los artistas. Bueno, hasta ahora hay pocas cosas, no sé si es por la pandemia, pero hay pocas cosas, porque además no estamos cuidando nosotros, los transportistas y cuidamos a los pasajeros también, pero hay pocas cosas, mira, el Sato en Túnel no tiene nada ahora mismo. El pasajero del campo le tiene mucho miedo al coronavirus, debería de tomarlo en cuenta, sí, no lo han tomado en cuenta en nada. Yo creo que el sector de transporte aporta más a la ciudadanía que lo artista. Los choferes están conscientes de que mientras la pandemia esté presente, la crisis económica también estará, en tanto que otros creen que ya la gente le perdió el miedo a la pandemia. Bueno, la situación que tiene el país ahora mismo, por la pandemia y los controles que hay, con el toque de queda no creo que se pueda. La gente tiene miedo, la cosa no está muy buena, pero hay que esperar el tiempo de Dios, que Dios sabrá que habrá. Durante este virus no se vaya, la cosa está un poco difícil. Las medidas anunciadas por el gobierno buscando contener la propagación del coronavirus en momentos en que se refleja una tendencia al alza en los contagios del COVID-19 agrava la situación del sector choferil. Gracias, don Moisés González. Lamentablemente terminaremos con una noticia no muy buena. La acumulación de basura en calles y avenidas de Santo Domingo Norte entorpece el paso de los transeúntes, quienes a pesar de los montones de desechos sólidos que se observan en ese municipio, aseguran que su alcalde trabaja por la limpieza de cada barrio. Yulisa Reyes completa esta historia. Así se observan algunas calles de Santo Domingo Norte, donde sus pobladores dicen que es producto de la falta de conciencia de la gente, no una responsabilidad del alcalde del municipio, Carlos Guzmán. La gente no está colaborando, porque aquí los camiones pasan dos y tres veces al día, y se ve claramente cuando pasan, en la mañana, en la tarde y hasta en la noche. En la calle Manolo Trabárez, justo en la región Los Palmares, hay un desastre, todos los solares tirando basura, y eso manifiesta enfermedades. Entonces, los vecinos no quieren ponerse de acuerdo. Huyéndole a un brote de enfermedades, algunos llaman al alcalde Carlos Guzmán, disponer de vigilancia en los puntos del municipio más vulnerables, a la acumulación de la basura. Esta es la avenida Los Restauradores, una de las vías de Santo Domingo Norte, que acumula mayor cantidad de basura, lo que a juicio de algunos residentes cercanos, afea el histórico municipio de Los Congos y el Chicharrón de Villa Meya. La mosca, ratones y todo lo demás entran al negocio, pero también lo malo a veces somos las mismas localidades, que venimos y tenemos la basura ahí, el camión pasa dos y tres veces a la semana, o no a la semana, diario, pero la gente como quiere viene y la tiran en la esquina. El ayuntamiento hace su trabajo, pero el comportamiento de nosotros se hace muy mal. Aunque reconociendo el trabajo del ayuntamiento municipal, hay quienes recomiendan distanciar los puntos de transferencia de la basura establecidos por la alcaldía dentro de la ciudad. Gracias, Yulisa. Mira, Eddy, aquí definitivamente los ayuntamientos, como casi todos, ¿qué es lo que hay que eliminar? Es un antro de corrupción y de politiquería y de botella, ninguno hace nada, ninguno hace nada. Sí, pero Carlos Guzmán, tú no puedes decir eso, Carlos Guzmán es un humanista. Es un humanista, es un humanista. Bueno, pero no es un humanista que necesitamos. Es que tú necesitas un humanista, tú necesitas uno que resuelva. Lo que vamos a tener que ayudarlo a ellos, como somos especialistas en eso, ayudarlo a manejar los residuos, porque eso no es un problema suave. Tú te vas, por ejemplo, a Japón, que es el país que mejor maneja los residuos. Yo le pregunto al alcalde de Tokio, ¿cuál es el primer problema que tiene usted aquí como alcalde? Dice, la basura. Pero ¿cómo la basura si está organizado? Dice, no, es un problema día a día, día a día, que complica todo. Por eso, Edmundo, que la mayoría de los gallegos ya no quieren entrar a ninguna cocina. ¿Tú sabes por qué los gallegos no entran a la cocina? Oiga. Porque casi en todas las cocinas, cuando tú entras hay un poste que dice sal, entonces a ellos ven que dice sal, no entran. Mira, pero oye lo siguiente. Yo incluso no creo que ellos no tengan formación, ni que no les interese. Porque tú ves a los alcaldes solo conversando, tú te das cuenta que son personas que no son tontas. Ahora, lo que no es voluntad, no hay vocación de hacer las cosas bien. Yo creo que sí. Y cuando las cosas no se quieren hacer bien, ¿saben mal? Y el ejemplo de tu amigo, Abel Martínez, en Santiago. Óyeme. También tengo entendido que en La Vega también hay un excelente alcalde. Se creó una cultura, Edmundo. Y hay otros alcaldes que lo hacen muy bien, porque tienen deseo de hacerlo bien. Santiago Rodríguez. Si tú no lo quieres hacer bien, no lo vas a hacer bien. San José de las Mata. Hay muchos sitios, es lo que dice Edmundo. Lo primero es establecer la norma y entonces hacer toda una política de concienciación para que la gente sepa el beneficio que tiene manejar los residuos de manera correcta y entonces esa cultura, el que venga lo hace. Porque tú recuerdas, Edmundo, que antes de llegar Abel Martínez a Santiago, estaba Ceruye. Y este señor decía, oiga lo que él decía, que Santiago, ni que bajara Trujillo de nuevo, no podía desarrabalizar a Santiago. Y a ver, lo hizo en el primer año. Yo tuve que ir con un especialista a hacer un recorrido en todo Santiago el año pasado y de verdad que yo me estupefacté. Hasta la lágrima se me salieron, porque soy un medioambientalista. Y cuando vi todo aquello con todos estos murales, todo perfectamente limpio, y cuando le preguntaba a los empresarios, ¿y cómo se logró esto? Dijo, yo no sé, pero este hombre nos visitó, nos reunió y nos convenció de que Santiago tenía que ser lo que había sido, el Santiago más limpio de América. Y yo creo que está compitiendo Santiago de los Caballeros con Chile, Santiago de Chile, que es una de las naciones de América del Sur más limpia. Así que lo que dice Edmundo, Alcalde, empantalónense, voluntad política, esa es la mayor fuerza que existe en la humanidad. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Será hasta la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!